Hoy nos visita el MDZ TV A los pocos días del comienzo de la gestión de Mauricio Macri pasó algo en el Congreso que llamó la atención de algunos enojos por una parte del kirchnerismo duro hacia un grupo de peronistas que se separó del bloque del Frente para la Victoria y armó un bloque justicialista en la Cámara de Diputados Estamos aquí en MDZ TV con uno de los integrantes de ese bloque el diputado nacional Rubén Miranda Rubén, bienvenido Bueno, muchas gracias, buenos días Bueno, en principio, ser diputado nacional me imagino si bien es un cargo más trascendente le demanda menos tiempo que ser intendente de la acera, por ejemplo Sí, sí Las preocupaciones y los tiempos de resolver los problemas son distintos la dinámica de ser intendente es el día a día, toda hora todavía uno queda medio, anda por la calle y hay que estar ahí un escombro ahí o haría tal cosa acá, con la calle esta, allá pero acá es nada más y nada menos que legislar en cuestiones que puedan transformar la vida de los ciudadanos tanto en propuestas del oficialismo o en propuestas que uno pueda hacer y es otro, es como otro estadio, digamos, aparte en Buenos Aires, digamos y en el Congreso de la Nación se definen muchas cosas Recuerdo haberle hecho una entrevista a usted en su despacho cuando era intendente de la acera y de fondo un cuadro de Néstor Kirchner también una foto de Cristina Kirchner ¿Qué lo llevó a integrarse a este bloque denominado de alguna manera rebelde del Frente para la Victoria? Bueno, primero porque Néstor no está que es con quien uno pudo tener más acercamiento, más relación viví una etapa de reconstrucción de la Argentina y del peronismo a partir del 2003, luego de las crisis casi terminales del 2001 entonces lo viví más intensamente, más de cerca, con métodos distintos Fundamentalmente nuestra decisión tuvo que ver con una cuestión de métodos Hay un viejo refrán que dice que si vos pretendés que las cosas cambien no podés seguir haciendo lo mismo, de la misma forma, en los mismos tiempos y con los mismos pensamientos Acá hay gente que parece que no se ha enterado que perdimos y perdimos, y es doloroso y obviamente nos debemos todavía un debate hacia adentro para quizás entender las causas más profundas de la realidad que nos llevó a esa derrota pero lo cierto es que perdimos y entonces naturalmente entra en un estado más deliberativo más horizontal cuando uno es gobierno hay verticalismo la conducción es clara se acepta porque uno entiende que cuando elige un conductor está tratando de hacer lo mejor para el conjunto cuando eso no existe, se requieren otros mecanismos obviamente esto lo compartí con legisladores que vienen con más experiencia que yo con dos años de mandato con otro mandato anterior y veíamos que, por ejemplo, uno consultaba más uno nuevo imagínate, quiere saber la agenda, cómo te organizás, desde dónde trabajás, con quién trabajás qué día nos reunimos, no hay reuniones decían que la época de diciembre-enero era siempre medio complicado porque en enero hay como un receso legislativo después cuando venía Mendoza te llamaban por teléfono no un diputado, sino la secretaria de un diputado de la autoridad del bloque para decirte que dentro de las próximas dos horas había reuniones del bloque o sea, se sintió ninguneado de alguna manera por el bloque para la victoria claro, por así decirlo, sí, de alguna manera y se tomaban decisiones por parte de los que podían asistir a esas reuniones porque el interior, fíjate que en el bloque justicialista una de las características es que hay muchos representantes del interior diputados de Jujuy, de Catamarca, de La Pampa, del Chaco del interior de la provincia de Buenos Aires, de La Rioja entonces, todos compartíamos lo mismo y después se tomaron decisiones que aunque se puedan compartir en algunos aspectos porque hemos compartido un proyecto hemos compartido una conducción si nosotros no renegamos de eso y nos hacemos cargo de eso y hay que hacer ese cargo con todo el inventario digamos, no lo bueno y lo malo y tratar de corregir los errores para poder salir adelante y cumplir un rol de oposición de que interpretamos tenía que ser distinto una conferencia de prensa donde se planteaba una marcha, una movilización para defender a Milagro Salas con sectores que han sido antagónicos a nosotros por ejemplo Quebracho, el Partido Obrero, el Frente de Izquierda y la verdad que nosotros entendemos el peronismo desde otra concepción que sintetizaba Perón una frase cuando decían ni yanqui ni marxista peronista en otra época, ¿no? pero en los extremos no una posición de centro que tiende a ser progresista que tiende a ser transformador pero que no nos lleven entonces te marcaban la agenda en una palabra y compartir algún método con algunas organizaciones que hacia adentro del Frente para la Victoria porque no es todo peronismo en el Frente para la Victoria hay procedencias de otros sectores que no han estado ligados directamente al peronismo sino se acercaron a esta etapa más que nada de Cristina diría yo y que no compartíamos entonces decidimos empezar la reunión y plantear un bloque distinto y si hubo una reacción con tanta virulencia a partir de ahí de los propios compañeros que la verdad que afirmaron más la decisión que estábamos tomando por lo menos en mi caso la forma en que nos trataban ¿cómo nos trataron sus compañeros diputados nacionales de Mendoza que integran el Frente para la Victoria? ¿Hubo algún llamado? ¿alguna...? Con el único que tengo diálogos más frecuentes con Alejandro Abram que muchos de los reclamos que yo estoy haciendo él también me los planteaba ¿no? Se habló que Abram podría ser uno de los próximos kirchneristas en pasarse al bloque judicialista Yo lo veo muy vinculado a la Cámpora a Abram generacionalmente estaría más vinculado a Héctor J. Cámpora que a la organización juvenil pero no la verdad que no diálogos tenemos pero hay cosas que no compartimos cómo resolverlas a lo mejor De todos modos uno bueno la semana pasada por temas legislativos de Mendoza como el tema del impuesto a los espumantes estuvimos juntos nos convocó el ministro aquí y estuvimos estaba Anabel él tenemos más diálogo yo prefiero ese diálogo frontal a uno en la disidencia y no ese ataque y parece que la palabra que hoy más paga para descalificar al otro es tratarlo de traidor Si a mí me hubieran traído a este mundo los chicos de la Cámpora si a mí me hubieran hecho hacer militante del peronismo los chicos de la Cámpora si yo hubiera obtenido lo que el peronismo más hoy estoy agradecido a través de la Cámpora y soy un traidor a la Cámpora pero no es lo ideal del peronismo ¿Cuál debería ser para usted o cuál va a ser el destino de la Cámpora sin Cristina en el poder? Yo creo que va a ser que hay chicos valiosos que pueden tener futuro con algunos comparto y hablo estas cosas pero que va a ser una organización dentro del peronismo si ellos quieren o quieren estar dentro del peronismo porque hubo una etapa que no estaba la construcción dentro del peronismo que acá en Mendoza sí se da más de hecho ellos tienen participación en la estructura del partido Anabel es una de las tres secretarios generales con dos intendentes que siguen siendo intendentes peronistas el de Maipú y el de San Rafael en la estructura partidaria pero a nivel nacional se negaban un poco esa estructura ellos siempre ahora los veo más preocupados han hecho fichas de afiliación han trabajado no sé cómo ir a concluir porque nosotros tenemos mañana en el programa electoral el cierre de lista nacional si llegamos a lista de unidad o no pero yo creo que algunos pueden tener futuro pero obviamente replantean a mi modo de ver replanteándose su organización a través de la legitimación de la construcción propia una cosa es cuando tenés a alguien que de alguna forma te apadrine o te sustente y te sostenga y te ayude a obtener ciertos cargos de relevancia y otra cosa es ganárselo de abajo hacia arriba en las próximas horas se espera que Cristina Fernández concurra a los tribunales de Comodoro Pi y la Cámpora y otras organizaciones se están convocando a movilizaciones masivas hacia Capital Federal se estima que cerca de 100.000 personas podrían reunirse allí usted en primer término qué opina de esta convocatoria y en segundo término si teme que de alguna manera pase algo extraño teniendo en cuenta la cantidad de gente que va a haber bueno siempre en esas movilizaciones masivas hay riesgo de que pueda haber algún desborde y es entendible que haya gente que tiene un sentimiento de afecto de cariño hacia Cristina pero vuelvo a decir yo creo que no es el método yo creo que hay que dejar que la justicia actúe yo tengo confianza y más en este tema porque este tema es una acción de gobierno puntual que puede tener un resultado positivo ha habido operaciones la convocatoria y la citación que le han hecho por el dólar lo que se conoce como dólar futuro ha habido otra operación en otras etapas de este gobierno y de otros gobiernos en donde el dólar futuro ha sido distinto y ha sido exitoso en el trámite de cambio porque se ha fortalecido las reservas y porque el dólar no ha tenido una variación importante es una apuesta de quien invierte en un sistema bursátil obviamente con la devaluación y con la liberación del cepo el dólar subió y fue un gran negocio y que está bien que se investigue porque si es algo normal con los operadores cotidianos y normales de la bolsa de comercio de Buenos Aires que opera en esto está bien ahora si eso fue para beneficiar a alguien en particular que ayer Banoli dijo que no hay que dejar que la justicia actúe y obviamente el mecanismo de defender a Cristina es de lo que se hizo bien de defenderlo tratar de sostenerlo que no se cambie pero bueno ellos han decidido hacer una movilización espero que sea pacífica y en el caso de ellos de apoyo que no haya desbordes recién hablaba de Kirchner destacaba el papel que tuvo como presidente pero sin embargo se está investigando a Lázaro Báez está preso Lázaro Báez y todo indica que Néstor Kirchner tendría relación con los negocios con ese dinero que de alguna manera lavó el empresario de Santa Cruz uno cuando ve ese tipo de noticias o se informa obviamente uno tiene la obligación de estar informado produce una sensación entre dolor y bronca no dolor porque uno apostó un proyecto que creo que cambió muchas cosas en la Argentina pero obviamente repudia este tipo de situación ¿Usted cree que Kirchner está involucrado en esto? Y yo quiero creer que no por eso espero que la justicia lo resuelva y que lo resuelva pronto pero sentiría un profundo dolor si así fuera obviamente siempre la corrupción es un problema recurrente y para eso hay que crear mecanismos de transparencia de que la justicia actúe con agilidad que se resuelvan esos problemas lo más rápido posible que no queden en el olvido yo quiero creer que no Y sobre los tres hay tres dirigentes tres ex colegas suyos tres intendentes tenemos uno en prisión Sergio Salgado Luis Lobos imputado en dos causas y posiblemente también imputado más adelante por asociación ilícita y López Pueyes también va a recaer una denuncia sobre él por el destino de algunos cheques ¿Qué opina de ellos? Si cree también en su inocencia por ejemplo Sí, bueno yo creo que tenemos que yo apuesto a creer siempre que como lo dice el sistema jurídico argentino todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario lo que hay es investigación en curso que creo que que se están desarrollando y que en ese sentido hay que apostar a la justicia que lo resuelva yo conozco más a López Pueyes y a bueno conozco a los tres por supuesto como peronistas como haber tenido la oportunidad de ser presidente del partido justicialista de Mendoza durante el 2010 y el 2011 y los he tratado pero construimos un espacio político en común con López Pueyes y uno te termina sorprendiendo por lo menos por las cosas que son noticias obviamente quisiera que se resolviera y se se determinara por la justicia y que si lamentablemente han cometido errores obviamente que tengan que pagar lo de Salgado lo veo también de una forma que más allá de la investigación que vuelvo a decir que está bien que se investigue nosotros sabemos que cuando somos dirigentes políticos ocupamos cargos estamos sujetos a estas cosas a dar explicaciones el error creo no haberse presentado inmediatamente cuando fue convocado no sé las causas él pedía garantía sentía que pedía garantía pero también creo que a mi modo de ver es innecesario la prisión durante el proceso creo que se va a resolver pronto porque legalmente se tiene que resolver porque primero no va a poder interrumpir digamos la investigación ni modificar pruebas ya renunció el día renunció el mismo día que quedó detenido y lo que me preocupa en el fondo es porque en el caso de Santa Rosa era un intendente en ejercicio el pueblo de Santa Rosa se me preocupa es una cuestión hasta para analizarlo sociológicamente la dificultad es que tiene un lugar donde no tiene mucha economía propia donde depende mucho de grandes inversiones vitivinícolas que depende de las variables del mercado y del momento de esa industria para tener un empleo y que generalmente es temporario cuando es masivo es temporario y que no es la primera vez que tienen dificultades por lo menos en este proceso democrático había otro intendente a lo mejor no con la naturalidad de lo que está pasando ahora con problemas en el municipio el propio Salgado ha tenido ya varios claro Ponce que es consejera ahora Abraham Abraham que le decíamos el pichón me acuerdo el pichón Abraham que era demócrata nosotros no nos preocupa eso como partido y obviamente la solidaridad como ser humano como lo haces con cualquiera porque uno no puede negar las relaciones cuando alguien cae en desgracia y esperar que puedan aclarar las cosas si tienen que aclararlo y que se haga bien y si no la justicia tiene que actuar y creo que en ese sentido Mendoza hay una justicia independiente que por ahí no va al ritmo que uno quisiera que fuera en cuanto a que se desarrollan rápido los casos y en las heras tenemos un intendente radical una interna radical importante en el departamento preguntarle por eso y también por las palabras que ha tenido en su momento Orozco quejándose de la herencia recibida en el departamento que usted comandó durante 8 años si bueno yo siempre tenía una relación particular con él muy buena y a veces lo que a uno le preocupaba es que hablábamos algunas cosas en las distintas reuniones que teníamos que no eran no se acontecían después con las declaraciones públicas yo creo que si se habla con sensatez no es una herencia complicada si con dificultades financieras en los últimos 3 o 4 meses que es así pero que no echan por tierra 12 años de una gestión que ratificó los vecinos de la acera por 3 veces fui elegido 3 veces para ser intendente y en ese sentido no ha habido irregularidades no ha habido cosas a veces por información obviamente él decía algo en la transición que fueron casi 6 meses y por ahí hablaba de una nómina de personal que no era tal y ahí yo converso con él a veces tengo oportunidades hemos estado hablando y está enmarcado dentro de la dificultad que tiene la provincia la acera es un departamento que depende mucho de la coparticipación de los recursos que vienen de la nación y de la provincia para eso hay que gestionar mucho no solo lo formal que viene por ley sino obras financiamiento y demás porque tenemos dificultades de tener recaudación propia nosotros tenemos un territorio muy grande muy grande si bien somos el segundo departamento más probable de la provincia de Mendoza no tenemos concentrado tantas propiedades que nos paguen la tasa a la propiedad raíz y tenemos zonas comerciales que han crecido pero no podemos compararlo con un grande centro urbano como Capital y Gómez Cruz ellos tienen una recaudación propia muy alta ¿Pero usted gobierna Orozco? ¿Orozco es la cara visible y gobiernan otros otros dirigentes? Yo creo que lleva poco tiempo cuatro meses que después de mucho tiempo que el radicalismo no ha gobernado obviamente no todavía no termina de emerger como el conductor que debe ser respetado por el conjunto de los dirigentes radicales él no era un asiduo militante del radicalismo en cuanto a las estructuras que había pero yo creo que hay que dar la oportunidad y todos tenemos que ayudar desde nuestro lugar obviamente el radicalismo debería ser primero creo que a veces un poco sorprende enterarse alguna noticia de estas cosas pero yo él lo veo tranquilo con ganas de hacer las cosas bien de tener una vocación de servicio y de mi parte y del justicialismo de la acera va a tener el apoyo en ese sentido obviamente la mirada crítica o la observación cuando cuando estas dificultades que a veces son de la política se puedan trasladar a la institución eso es lo que hay que evitar gracias Rubén bueno muy amable muchas gracias por la invitación gracias Rubén gracias Rubén ¡Gracias!